Vos avisás, Cuba? Vos avisás, Cuba? Vamos Va para allá Aldo, está el Cuba contra Cuidado por atrás Gabriel No descuiden la retaguardia, le van a venir por atrás El caldo es quebitó la reina en la orden Salta de cara Levemos la reina Ecolar la reina Olamar El caldo, el caldo El caldo Para atrás El caldo El caldo El caldo El caldo Ah, perdón. ¿Qué? Ah, bueno, está, perdón. Mi compañero. Sí, qué bien. La de Pouch, tengo que grabar lo que viene la ropa. Jajaja. Bien, escuchá, cuando nos salimos de acá no podemos arrancar. Te metes por este agujero a la izquierda, a ver que tenés las escaleras, y te subís ahí y controlás la entrada esta y después por arriba ves todo el fondo. Así que estás. No te lo golpes, si querés jugar, estamos chivando. Este es mucho más fácil. ¡Vamos! 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 Pasaron. Principal. ¿Qué ves de ahí, Gabriel? ¿Principal? El fondo, Gabriel. El fondo acá, cuando lo estoy yo. ¿Lo ves? Allá en la piscinita. Para allá. Bien. A ver, es que va. Bien. Muerto. Al medio. Tiene carta. Está. ¿Está? 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 Está acá. Ah, creo que debe decir ahí. Los agujeros. Está. Si salimos acá. Eh, eh, eh. Nos vale arrancar de arriba. ¿Qué? Nos vale arrancar de arriba. ¿Qué? Nos vale. Bueno, vamos, vamos, vamos. Oh, shit, shit, shit. Ojo al medio. Allá, Gabriel. Metete allá. Ponés agujero. Oh, shit. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. ¿Cómo estás? ¿Tú estás en la hora? Eh, sal. Vamos a hacer un chapéu. ¿Listo? Oh. Sí, está lleno. No, ni por la izquierda. ¿Jurio? ¿Por acá hay que atribuir? ¿Eh? ¿No hay que hacer que nadie vente? No. Puede ser que te hagas cambiado del mag. No, dejá lo cambiando de salir por eso mismo. No lo pusiste bien, está bien suelto. Vente. ¡Me...? Miro. El mag. Viene por el medio. El cubo. Pasa lo que paso, podes seguir mirando ahi Baja, esta buena Ya trancó La verdad que iba, esta buena, te felicito Esta linda Y ese, esta no Lalo Me asome, ya me baje enseguida Empezamos ahi Te vi bajar ahi Ya te vino con esto Cantá la baja, cantá la baja Te vas al lado, cantá la baja No te vienes ahi Si yo te encuentro antes y te pido la baja Es para no tirarte de cerca Hay un tema de descanso Pero no ha contado nada en el campo? No, vos venias corriendo y yo te estaba pidiendo la baja Cata la baja Aldo No te vienes ahi Si, Aldo No te vienes ahi Si, Aldo No te vienes ahi O sea, te pide la baja de frente Pues yo te pide la baja de frente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.